Hola, hoy vamos a estar aprendiendo un poquitín respecto a cómo iniciar sesión en la plataforma de Moodle de Computadores para Educar. Entonces, a través de esta plataforma vamos a poder acceder a varios cursos que están disponibles y vamos a poder hacer también el laboratorio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ingresamos? A través de un explorador, a través de un navegador, preferiblemente desde un computador, vamos a digitar formación.cpe.gov.co. Entonces, en la parte superior, en esta barrita azul, acá si les aparece en español, les va a decir entre paréntesis acceder. Entonces, le vamos a dar clic y nos va a desplegar la siguiente ventana. Entonces, nos dice Login into your account. Loguéate o ingresa a tu cuenta. El username es el nombre de usuario, password, la contraseña. Ambos tendrían que ser la cédula de ustedes. ¿Listo? Mis queridos profes. Entonces, yo voy a estar usando una contraseña y una cédula de la profe Carla que muy amable me la prestó porque la interfaz desde el perfil de ustedes como profes es sutilmente diferente a la mía. Entonces, ingresamos nombre de usuario, cédula sin puntos, sin comas y sin guiones y lo mismo en la contraseña. ¿Listo? Le vamos a dar Login o acceder. En el caso fortuito de que ustedes ingresen, intenten ingresar y su usuario no funcione o no lo recuerden porque tal vez lo cambiaron. Por favor, se comunican con su asesor de innovación y nosotros con mucho gusto les solucionamos. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar al Educalab. ¿Qué es el Educalab? La estrategia de apropiación digital para la innovación educativa. Esa estrategia es emanada por computadores para educar. Entonces, aquí ya ingresamos a la interfaz o a la plataforma de Moodle de la profe Carla Inés San Juan Matute. ¿Listo? Si yo le doy clic aquí, se me van a desplegar unas opciones. El botón Área Personal es el que nos va a servir particularmente para verificar nuestros cursos. Listo, los invito a que exploren cada uno de esos botones y cómo funciona cada uno de esos botones. El último es para salir, cerrar sesión, ¿cierto? También a los cursos podemos acceder por acá, a través de estas tres linecitas. Entonces, yo le voy a dar clic en Área Personal, acá. Después del nombre, le doy clic en el filtro. Le doy clic en Área Personal. Listo, aquí puedo explorar los diferentes cursos a los cuales tengo acceso. Y aquí puedo observar cuáles han sido los últimos usuarios que se han conectado. Entonces, la idea es por supuesto que ustedes exploren. Y vamos a ir a dar clic en la parte superior, en estas tres linecitas que están acá arriba, sobre la barra horizontal de color azul. Le damos clic. Y aquí ya nos aparece un botoncito que se llama Mis Cursos. Y noten que hay un ícono en forma de birrete. Entonces, el curso o el enlace mejor al que debemos ingresar es LABIN01, en este caso. ¿Listo? Entonces, a través de LABIN01 vamos a ingresar al laboratorio de innovación con cada una de sus ocho sesiones. En la categoría Maker vamos a encontrar otros cursos que también vamos a hacer. En la categoría Empatía también, Programación, Competencias. Por ahora nos vamos a enfocar en el laboratorio de innovación. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a LABIN. Y aquí nos aparece como un... Eso que veíamos inicialmente era un pequeño tutorial. Entonces, nos dice Laboratorio de Innovación. ¿Cierto? Y nos aparecen ocho sesiones. Sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada una de esas ocho sesiones tiene material, tiene unas pruebas, tiene unos ejercicios que vamos a ir explorando a medida que avanzamos en el desarrollo de nuestro laboratorio. Entonces, es importante que nos enfoquemos, por ejemplo, en la sesión 1. Nos da un paquete, un material, ¿cierto? La idea es que cada uno de nosotros, desde la comodidad de nuestra casa, exploremos ese paquete que se llama Aprendo y Novo y Enseño. Porque, de hecho, en la sesión 1 hablamos un poquito sobre por qué es importante innovar. Si es importante innovar, ¿soy un docente innovador o un docente tradicional? Entonces, a través de este paquete vamos a poder tener lecturas y actividades adicionales que tal vez complementan esas preguntas. Entonces, lo abrimos, le vamos a dar clic en Comenzar un nuevo intento y le vamos a dar clic en Entrar. Tal como ustedes pueden notar, acá se desplegó, se habilitó un ejercicio con unas actividades. Yo le voy a dar clic en Ver actividades y ahí voy explorando cada una de las actividades disponibles. Son cuatro, ¿listo? Entonces, repito, la idea es que ustedes lo exploren, utilicen ese material, si les gusta que lo descarguen, que lo implementen en sus procesos de enseñanza. Entonces, para la sesión 1, ¿qué nos exige sí o sí computadores para educar? Nos exige que tomemos ese instrumento Autoreporte Diagnóstico de Competencias X. Son aproximadamente, no recuerdo exactamente cuántas preguntas son. Lo vamos a abrir. Y entonces, aquí nos dice Laboratorio de Innovación y nos dice un poquito que ese instrumento está dirigido a docentes y directivos docentes. Nos dice que, por favor, vamos a ser sinceros en cada una de las respuestas y que nos demoramos aproximadamente 30 minutos, aunque este tiempo en realidad es bastante. Yo, el día que lo tomé, me tomé como 5 minutos. Le he preguntado a varios profes que cuántos ya han demorado y me han dicho que unos 5 o 10 minutos aproximadamente. ¿Listo? En el caso de Carla, Carla ya ha tomado el Autoreporte. Por eso acá dice, usted ya ha cumplimentado la encuesta. Gracias. Pero es en realidad importante que la tomemos. ¿Listo? Tomemos la encuesta que estaría acá en la parte de abajo. Daríamos clic. Iniciar. Iniciar Autoreporte. Es una encuesta completamente autodiagnóstica. No hay respuestas correctas ni incorrectas. ¿Listo? Eso sería lo que haríamos en la sesión 1 de forma obligatoria dentro de plataforma. Posteriormente se nos va a indicar qué vamos a hacer en sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5, sesión 6, 7 y 8. Entonces, importantísimo, además del Autoreporte de Ingreso, que ustedes al final también hagan un Autoreporte de Salida. Es exactamente la misma prueba la que tomamos en la sesión 1 y en la sesión 8. Y el objetivo de tomar la misma prueba es precisamente comparar esos resultados para poder establecer una métrica comparativa entre sus resultados en la sesión 1 y en la sesión 8. Este Autoreporte, repito, lo tomamos en el momento que estemos finalizando el laboratorio. Son 8 sesiones de 2 horas cada una de esas sesiones. Por ejemplo, en el caso actual de este laboratorio, de este cohorte que yo estoy orientando, la sesión 5 y 6 se van a abordar de forma asincrónica. Es decir, que de forma asincrónica, conectados, logueaditos ahí en línea, vamos a hacer 6 sesiones. 1, 2, 3, la sesión 4, la 7 y la 8. ¿A través de qué plataforma estamos abordando estas sesiones? Las estamos abordando a través de Microsoft Teams. Ok, esta plataforma permite que nos logueemos desde el navegador o si lo vamos a hacer desde el celular, mejor lo hacemos desde una aplicación. Descargamos la aplicación. Eso sería lo que haríamos en el Autoreporte de Ingreso. Ahora, además de las 8 sesiones que vamos a hacer en el laboratorio, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Entonces, le damos clic por acá arriba, nuevamente al nombre, acá en la parte del nombre le damos clic y vamos a ir a Área Personal. Ok, cuando le doy Área Personal, me salgo de ese curso en el que estaba. ¿En cuál curso estaba? En el Laboratorio de Innovación. Y le voy a dar clic nuevamente en los tres palitos para poder visualizar los demás cursos que tengo matriculados. Entonces, ya exploramos el primero, que es Laboratorio de Innovación. A través de todo el laboratorio se nos va a pedir que hagamos al menos tres cursos de estos que ustedes ven acá. Entonces, con esta cohorte estamos sugiriendo que hagamos un curso de competencias. Voy a revisar porque se me acaba de escapar. Otro curso que está dentro de Tecnología Narrativas. Ya les voy a explicar cuál. Y también uno que está dentro de Maker. Aprende por experiencia la nueva cultura Maker. Cada uno de esos tres cursos tiene que aprobarse. Es decir, lo mínimo que yo debo hacer es aprobar la evaluación final. Entonces, repito, ustedes tienen acceso a que exploren el material que está disponible en cada uno de estos cursos. Pero dentro del contexto del laboratorio debemos aprobar al menos tres de las evaluaciones finales de esos cursos. Veamos, por ejemplo, el ejemplo con, valga la redundancia, con el curso, con la sección competencias. Entonces, yo le doy clic a competencias y miren, acá de una vez en la parte superior me aparece competencias. Quiere decir que soy metida dentro de esa sección. Y me aparece el nombre del curso. ¿Cuál es el nombre del curso? Competencias siglo XXI, habilidades para el futuro. El objetivo es que ustedes exploren cada uno de los cuatro módulos. ¿Cuáles son esos cuatro módulos? Mírenlo. Uno, dos, tres y cuatro. Y a medida que vamos avanzando, por ejemplo, si ustedes ya exploraron el material que encuentran aquí en esta carpeta, le vamos a ir dando clic. Para que la plataforma reconozca que ustedes ya hicieron ese recurso. Somos adultos y a medida que vamos avanzando, pues vamos llevando un control de lo que vamos explorando. ¿Qué nos exige el laboratorio como requisito mínimo? Que la prueba que aparece habilitada en el módulo 4, acá en el botón 4, la aprobemos. Entonces, yo voy al botón 4 y oprimo evaluación general. Y voy a abordar esa prueba. Si ustedes de pronto ya han hecho un intento y no han podido aprobar la prueba, me pueden llamar o me pueden escribir. Yo con muchísimo gusto les colaboro. Computadores para educar nos ha dicho que al menos con el 70% podemos aprobar esa prueba. ¿Listo? Es decir, no necesitamos sacar 100 de 100 las respuestas correctas, sino con el 70%. ¿Ok? Más del 70%, o sea 71. Entonces, este, recapitulando, vamos a hacer la prueba de ingreso que está en la sesión 1 del laboratorio. Me va a salir. Área principal. Entonces, dentro del laboratorio, este que dice LabIN01, Laboratorio de Innovación 01, voy a hacer la sesión 1. Aquí en esta sesión 1, ¿qué encuentro? Encuentro el material y encuentro el instrumento de autorreporte. Eso es lo primero que hago. Eso es la evaluación diagnóstica que utilizamos nosotros para entender un poquito la realidad de nuestros docentes. También vamos a tener que hacer tres cursos. En el contexto del laboratorio vamos a tener que hacer tres cursos adicionales. Entonces, ¿cómo me salgo o cómo habilito la visualización de estos cursos? En donde encuentro el ícono del usuario o el nombre del usuario, le voy a dar clic en Área personal. Y ahí en Área personal ya me habilita este menú con los cursos. Acá dice Mis cursos. Y aquí en la parte inferior me aparecen habilitados todos los cursos a los cuales tengo acceso. LabIN es el laboratorio de innovación. Además del laboratorio de innovación, ¿cuál vamos a hacer? El de competencias. ¿Cierto? Competencia siglo XXI, habilidades para el futuro. ¿Qué debo hacer? Debo ir explorando cada uno de esos módulos. Le doy clic. A medida que voy avanzando, paso al módulo 2. Le doy clic. Paso al módulo 3. Voy avanzando. Y finalmente, cuando ya haya explorado todo ese material y cuando ya haya asimilado esa información, hago la evaluación general. ¿Qué hacen muchos profesores? Nosotros en Computadores para Educar nos encontramos muchas veces con profesores que, por supuesto, tienen grandes conocimientos, que están muy formados, muy capacitados. Esos profes. Si usted, por ejemplo, es magíster en educación o está haciendo un doctorado, no sé, en tecnología, vaya directamente al botón 4 y realice la evaluación general del curso. ¿Listo? Porque son temáticas que tal vez para muchos profesores son muy básicas. Sin embargo, también conocemos que hay otros profesores que son más sortuguitas, que tal vez no están tan capacitados en estos temas y precisamente para eso se hacen estos programas. Entonces, los que tienen mayor necesidad de explorar el curso, ahí está disponible el curso Competencia siglo XXI, habilidades para el futuro, para que por favor lo exploren, lo escudriñen, lo analicen y se lo gocen. Tal como ocurrió con el curso Competencia siglo XXI, vamos a hacer con dos cursos adicionales. Entonces, yo voy, perdón, yo voy aquí al nombre o al ícono del perfil, del muñequito, y le doy clic en área personal. Luego, listo, ya explore el curso que aparece en competencias, que es Competencia siglo XXI, habilidades para el futuro. Por ejemplo, también voy a ir a narrativas, perdónenme, no, narrativas no, estoy equivocada. Voy a cerrar por acá. Vamos a ir, esa lo pueden explorar, de hecho ese es bien rico también. Pero nosotros estamos sugiriendo en el contexto del laboratorio que ustedes vayan a Maker, también. Bien, entonces vamos a darle clic en Maker, y del mismo modo, con la misma dinámica y metodología, vamos a explorar el curso Aprende por Experiencia la nueva cultura Maker. Entonces, este puede ser un poco más novedoso. Vamos a explorar cada uno de los recursos, la guía didáctica, el plan de estudio, la ficha técnica, de hecho muchos de esos materiales nos pueden servir para planear nuestras sesiones formativas. Y a medida que vamos avanzando, vamos explorando. Entonces, vamos al 2, exploramos, vamos al 3, exploramos, y vamos a la 4. Cuando llegamos al módulo 4, dentro de ese curso Aprende por Experiencia la nueva cultura Maker, debo hacer la evaluación general. Esa evaluación la debemos aprobar con mínimo el 71% de respuestas correctas. ¿Listo? Entonces, ya llevamos el laboratorio de innovación con la sesión 1, ahí hacemos el autorreporte de ingreso. También vamos a hacer el curso Competencia siglo XXI. Bueno, hacemos también el curso Aprende por Experiencia la nueva cultura Maker. Y por último, el último curso que vamos a hacer en el contexto del laboratorio es RARB como base para las pedagogías emergentes, se llama. Entonces, ese en donde lo encontramos, lo encontramos dentro del birretico que dice Empatía. El curso se llama RA, o sea, Realidad Aumentada, y RB, Realidad Virtual, como base de las pedagogías emergentes. ¿Listo? Entonces, exactamente la misma dinámica. Voy a ir explorando los recursos, hago la evaluación módulo 1, que, por supuesto, esta evaluación me pregunta lo que aprendí en este recurso. Luego voy al módulo 2, voy marcando mi progreso, le voy dando clic. Luego voy al módulo 3. Y finalmente, cuando llego al módulo 4, me voy a enfrentar a la evaluación final. Tenemos cinco intentos en cada uno de los cursos para hacer la evaluación final. Si ustedes ven que van en el segundo intento y no han alcanzado el mínimo, por favor me llaman, me escriben y yo con mucho gusto les colaboro. ¿Listo? Esas serían las generalidades del laboratorio de innovación. Básicamente, esos son unos de los requisitos que necesitamos para poder aprobar nuestro laboratorio. ¿Qué otra cosa necesitamos para aprobar el laboratorio? Necesitamos asistir a las seis sesiones que se han programado de forma sincrónica. Para este cohorte se programó lunes, miércoles, viernes. La próxima semana, el lunes es festivo, entonces vamos a tomar martes, miércoles y viernes en los horarios que ya hemos establecido, es decir, de 8 a 10 de la mañana y en la tarde de 5 a 7 de la tarde. ¿Listo? ¿Qué otra cosa necesitamos? Además de lo que les he explicado ahora, un video final, ¿qué hacemos en ese video final? Escogemos una de las herramientas. Por ejemplo, que a mí me gustó, una de las herramientas que exploramos en las sesiones que se abordan de forma sincrónica en el laboratorio es, por ejemplo, Cahoots. Cahoots es una herramienta que nos sirve para crear juegos, para integrar la interactividad y la gamificación a nuestras aulas de clase. Entonces, yo decido que a mí me gusta mucho Cahoots y que tal vez Cahoots es una herramienta que responde a las necesidades formativas de mis estudiantes. Entonces, en un video de no más de 3 minutos, yo explico por qué escogí Cahoots y cómo voy a aplicar ese Cahoots o esa herramienta con la que yo me sienta a gusto y voy a explicar cómo voy a utilizar y implementar esa herramienta en mi salón de clase. Ese sería el producto final. ¿Listo? Ese videíto de 3 minutos que debemos empezar desde ya a echarle cabecita cuál va a ser el producto final. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en la última sesión? Vamos a hacer, aquí también en área personal le damos clic, vamos a hacer un autorreporte de salida, pero ese es directamente para computadores para educar. Entonces, ¿cómo lo tomamos? Ese lo tomamos aquí, en el último botón que nos aparece disponible, en el último birretico, el botoncito que dice EDMIE. Entonces, ya vamos a ver qué significa eso. Eso se llama encuesta para docentes monitoreo. Y lo voy a tomar. Este es incluso un poco más extenso. Este nos pregunta respecto a, por ejemplo, cuántos computadores hay en el aula de clase, sobre capacidades relacionadas con la tecnología de los docentes. Habrá muchas preguntas cuya respuesta tal vez ustedes desconozcan. No vamos a decir mentiras, simplemente vamos a decir no sé o no aplica o desconozco dicha información. ¿Listo? Entonces, es básicamente esto, muchachos. Esa información que yo les estoy compartiendo aquí, fue la información que compartimos durante la primera sesión. En la primera sesión compartimos, uno, hablamos sobre las ocho sesiones que se van a abordar. Dos, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Tres, ¿cómo ingresar a la plataforma? Y cuatro, el producto final. Entonces, en realidad los invito de corazón y con mucho cariño a que participen de este laboratorio de innovación. Son apenas seis sesiones. Es muy práctico. Lo vamos desarrollando durante las dos sesiones de clase. Perdón, las dos horas de encuentro. Y pues nada, cualquier inquietud, se comunican conmigo o con su asesor de innovación. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima entonces.